Oye por favor, no sigas bajo, ¿tienes hambre? Estoy haciendo deliciosas hamburguesitas. ¿Quieres una? Vale, ya la estoy cocinando. Mientras se cocina la hamburguesita quiero decirte algo, y es que el que madruga encuentra todo cerrado. Me lo dijo un querido pana pero creo que no iba así. ¿Qué más da? No lo recuerdo, soy muy olvidadizo. Mira, parece que ya se hizo la hamburguesita. ¿La prepararé para ti? Toma. Y para que no te dé sed te traje una botellita con agua. ¿Sabes? Tu felicidad me hace feliz a mí también. Si no te molesta. Sé feliz. ¿Lo harías por mí? Está bien, ya puedes seguir bajando. Cuídate por mí, ¿sí? Eres muy especial.